Amigos de la Casa del Boxeo, aquí estamos con el campeón del mundo, Francisco, el bandido Vargas. Francisco, hoy martes de café con Suleiman, muy concurrido, mucha gente, mucha prensa, no solo de México, de Estados Unidos también, y el foco de atención eres tú, mi querido bandido, porque estamos ya muy cerca del combate contra Berchelt. Así es, bueno, pues creo que están esperando una gran pelea, ¿no? Y no es para menos, Berchelt es un buen peleador, tiene buen récord. Nosotros estamos trabajando duro para hacer la defensa, y pues creo que será una gran pelea. En recientes días visitamos a Berchelt en su campamento de entrenamiento allá en Hermosillo, Sonora, y hablaba de algo muy interesante. Él cree que en caso de que la pelea se vaya a los dos rounds, a la decisión de los jueces, quizá podría ser una decisión que te favoreciera en caso de una pelea cerrada, por el tema de la promotora, Golden Boy es quien organiza, el bandido Vargas es el favorito, es el consentido aquí, el CMB. ¿Qué le puedes decir tú a Miguel respecto de esto? Bueno, yo no puedo opinar en su manera de pensar, ¿no? Yo simplemente hago mi preparación, trabajo fuerte, y cada que subo al ring, subo con la mentalidad de ganar. Y esta vez no es la excepción, yo sé que voy a enfrentar a un buen rival, y pues estoy trabajando duro para demostrarlo el 28 de enero. Mauricio Sulaiman, el presidente del CMB, se expresa muy bien de ti, ¿no? De que eres un gran campeón consolidado, y que te ve todavía mucho futuro dentro del organismo. ¿Qué representan para ti estas palabras, Mauricio? Bueno, pues para mí es algo bonito, ¿no? Que igual me motiva, yo estoy muy agradecido con él, porque siempre me ha apoyado. Creo que igual él ha visto todo el trabajo que he hecho desde que empecé, a mí nadie me ha regalado nada, yo siempre he trabajado duro para conseguir mis objetivos, y hasta la fecha lo sigo haciendo. Y pues yo creo que por eso igual reconoce que yo trabajo duro, y pues por eso yo creo que siente un afecto especial hacia mí. Correcto. Finalmente, ¿algo más que deseas agregar, Bandido, ya de cara a tu pelea el próximo 28 de enero? Bueno, pues primero mandarle un saludo a toda la gente que nos ve, y que no se pierda mi pelea el próximo 28 de enero, que va a ser una pelea emocionante como todas, y pues que le pongan a la casa del boxeo. Bueno, ahí está señores, el campeón del mundo, Francisco Albandido Vargas, próximo 28 de enero, a través de la señal de Boxa CK7 contra Miguel Berchelt. Gracias, buenas tardes.